Más allá de los símbolos y las banderas, la situación en Cataluña preocupa tanto a representantes políticos como a colectivos, asociaciones y vecinos en general. Un grupo de ellos se dio cita el pasado sábado, en la víspera del referéndum convocado por el gobierno catalán, para reclamar una solución a un problema, que amenaza con fracturar políticamente España, porque la fractura social ya se da por hecha. Una concentración, pienso, que absolutamente necesaria, que tenía que haber sido multitudinaria y que, bueno, que se debería de haber. Aquí en COIN hemos intentado desde hace un par de semanas organizar algo de más entidad, con gente que lo supiera todo el mundo y demás, pero entre dificultades de todo tipo, pues no ha sido posible. En cuanto a este tema que estamos aquí, bueno, pues creo firmemente y, bueno, yo tengo a Cataluña el corazón, porque he vivido allí 35 años, allí tengo familia, allí tengo muchos amigos, se está creando una situación muy difícil, se está llegando a un punto que va a costar mucho rehacer estas cicatrices que van a quedar y todavía no sabemos lo que realmente va a pasar. Se está llegando a un punto que el gobierno catalán está, bueno, sencillamente obviando todos los procedimientos democráticos habido y por haber. Hace falta sentarse, creo que hay que llegar a un punto de encuentro y arreglar esta situación que es un tema crucial para nuestra nación, para España. Mis sentimientos son los de un español que vive con mucho dolor y con mucha desolación la situación de desencuentro que se vive entre Cataluña o una parte de Cataluña y España. Pero también tengo que decir, sin desgarrarnos, sin hacer de esto una tragedia, que este desencuentro se lleva sucediendo en España desde hace siglos, ¿no? Y es un desencuentro que sitúa a Cataluña y España en una especie de empate técnico que no tiene ruptura. Es decir, que nadie crea que mañana se ha roto España. No, lo más seguro es que sigamos viviendo este desencuentro muchos más años. Yo como ciudadana lo que siento es que tengo sentimiento de que tanto trabajo nos ha costado conseguir esta democracia que tenemos tan buena y que ahora haya quien no las quiera faratar. Y en realidad catalanes hay igual que en todos sitios, personas buenísimas. Y la lástima de todo esto es que va a pagar las consecuencias a aquellos que no tienen culpa. Yo he votado en un referéndum, el del Brexit, y no me salió muy bien porque yo vivo aquí pero tengo pasaporte británico y ha quedado Inglaterra o Reino Unido dividido aún. Están todavía que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí. Eso ya para generaciones, está 50-50. Entonces lo que digo es que si se hace un referéndum, se tiene que pensar muy, 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 de mucho tiempo. Por ejemplo, tiene que ser calificativo, tiene que ser una cosa que cambia el estatus de un Estado, rompe un Estado. Tiene que ser todo el mundo más al favor. Porque si, por ejemplo, votan 80% de salirse de España, ¿qué hacemos con los 20%? Empieza una resistencia al contrario y eso nunca se puede arreglar. También representantes de la política municipal quisieron estar presentes en este acto, conscientes de que aunque hasta la fecha no ha dado frutos, la vía del diálogo y la negociación es la única alternativa. Y para ello debe haber voluntad entre las partes. Hoy en día todo el tema de los nacionalismos es una cosa muy peligrosa. Históricamente sabemos lo que todos estos nacionalismos han significado a nivel mundial, aquí en Europa especialmente y en España también. Tenemos una comunidad europea que es una comunidad basada en valores, sobre todo en el respeto, en la solidaridad y en la convivencia pacífica con los ciudadanos. Todo esto, lo que está pasando en Cataluña, atenta contra esos valores principales, en los que estamos basando una comunidad europea más pacífica y más solidaria. La apertura social que hay en Cataluña es bastante grande y la verdad que no tenemos muy claro cómo se va a resolver. Evidentemente del gobierno central se está haciendo todo lo posible para que se mantengan todos los servicios básicos en Cataluña. Es bastante complicado, ya hay una semi-intervención de la propia comunidad autónoma, pero entendemos que en los próximos días seguramente se llegará a más. Por lo tanto, es una situación complicada de resolver, seguramente habrá que tener muchísimo diálogo, pero lo vemos con bastante preocupación.